hola naturalitos como están espero que muy bien nuevamente aquí saludándolos espero que estén muy bien yo aquí estoy en casita en la flojera total que creen que ya había hecho les había hecho un vídeo de qué me habían regalado unos tenis me da mucho coraje cuando se me borran los los vídeos pero pues esto es parte de y ahorita otra vez se los estoy volviendo a grabar y bueno ah pero antes les quiero platicar que no sé si ya vieron el vídeo que realicé en la moncada por ser la fiesta de san jose se festeja el día primero de mayo les hice un pequeño videíto y estoy bien feliz bien feliz porque llevo hace 17 horas que subí el vídeo llevo 70 reproducciones la verdad estoy muy feliz gracias a todos ustedes espero que sigamos así aumentando aumentando se suscriban este y seguirnos viendo por aquí bueno lo que les había hecho en el vídeo anterior que les enseñé que me habían regalado estos hermosísimos tenis de hecho ya ya los usé fueron los que llevaba pues los lleve a la moncada porque es de caminar y caminar me encantaron me encantaron me lo regalaron una persona que la verdad es la amo la amo y la verdad les voy a contar la historia de estos tenis yo les yo le había platicado que quería unos adidas yo quería unos adidas unos adidas unos adidas y ella los anduvo buscando no los encontró eran parecidos y me regaló estos como quiera muchísimas gracias este de corazón están hermosos la suela rosita esto es rosita me gustaron mucho 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 muchísimas gracias y el gloss que traigo este yo me lo regalé por ser a ver por haber sido el día del niño es éste se me hizo padre y nunca es la primera vez que me lo pongo nunca me lo había puesto hasta ahorita y está bonito el color está padre está muy bonito y bueno eso era los que le quería enseñar a ustedes de mis tenis que me pudieron haber encantado y comentarles de mis reproducciones del vídeo de la moncada la verdad estoy muy feliz muy muy feliz y la verdad un saludote a todos los personas que están en eeuu y que son de pues no exactamente de la moncada a todos a todos a todos un saludo cuídense mucho recuerden que acá en méxico los están esperando bueno mis naturalitos me despido espero que les haya gustado ya saben cuídense mucho recuerden que en casita los esperan adiós